¿Qué tal amigos de Alfa Nutrition? Hoy me encuentro con mi amigo Rolas Corzo Le damos la bienvenida nuevamente a Rolas a esta nueva etapa de Alfa Nutrition apoyando grandes influencers y atletas también Rolas, sabemos que tienes en mente ahorita competir cuéntanos un poquito acerca de eso ¿Qué ha sido de ti en estos últimos meses? Es algo demasiado largo pero lo voy a hacer a grosso modo porque es algo que me gusta contar muchas veces se muestra en todos los medios la parte del atleta de cuando estás ahí estás arriba, estás mamadísimo te va bien pero a veces no contamos las partes de las lesiones las partes de que como todos tenemos algunos problemas sociales, emocionales, etc entonces vengo de una lesión fuerte de manguito rotador entonces estuve fuera del gimnasio un buen tiempo algo que todos los que amamos el gimnasio sabemos que es súper doloroso y duele muy, muy, muy adentro sí, han habido algunos problemas pero algo que me gusta mencionar, recalcar es que los guerreros nos hacemos a base de estos pequeños tropiezos nos levantamos el verdadero guerrero no es el que nunca cae sino es el que se puede reponer entonces ahorita vengo con una idea de volver a las tarimas en la WNBF ahorita en la Natural Cup en octubre vengo por el resurgimiento del ave Fénix a darle bien sabroso como antes recuperar la forma y superar la mejor forma que tuve en 2015 más o menos cuando también estaba apoyado por ustedes después por este tipo de problemas de la lesión y todo nos alejamos un poquito pero regresamos con todo el problema perfecto muy bien Rolas, para esa gente que todavía no se ha suscrito a tu canal cuéntales un poquito qué es lo que haces tú cuál es tu papel en esto de ser influencer en las redes ok, me especializo en llevar a todas las personas no solo fitness, el deporte me gusta esta manera, no sé si decirlo, creativa, innovadora de no solo hacer una rutina o una dieta porque tal vez a la gente que está fuera del fitness no le interesa mucho eso claro sino trato de llegar por otros ángulos como yendo a las calles y haciendo en unas barras alguna dinámica de ejercicio en la que si ganan se les premio algo que también estamos empezando a platicar lo que va a estar muy chévere entonces este tipo de actividades donde por ejemplo salgo a las calles y a gente que va pasando la paro y la reto a hacer lagartijas y por cada lagartija le doy un peso cosas así que jalan la atención y como que volteas a ver al deporte como algo interesante tal vez a alguien que no le interesaba este tipo de cosas de repente ve el video y dice ah pues está chido me motiva aquí una señora de no sé 60 años que está haciendo una lagartija ¿por qué yo no lo voy a hacer? trato de llevar esto un poquito más digerible perfecto mi papel ahora vamos a estar apoyando hay algunos proyectos que tiene Rolas recuerdanos por último cuál es tu canal para que la gente se esté suscribiendo ok mi canal es Rolas Corzo con Z así estoy tanto en Instagram como en YouTube ahí los esperamos se vienen muchas cosas colaboraciones muy muy padres yo sé que les van a encantar yo sé que les van a provocar muchos orgasmos musculares y nada más me queda decir que estoy muy contento por esto muchas gracias Rolas y nos vemos en el próximo video estén pendientes porque vamos a tener mucho más y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video